A los colchillos y a los cochinos también. Sí, sí. Ay, perdón, es que no me hagas eso como mochino. Trágale de esto. Y nunca más vas a volver a traer de otra cosa. Y ahí, me lo hace chinada. Este es el dedo de la cochinada. Como decía mi hija. Pues es que, ¿qué del manzano? Manzanas. ¿Qué del la pera? Pues peras. ¿Qué esperan de mi hija? Pues lo mismo, ¿no? Ah, sí, uno espera que su hija sea sexy, así, cachara, ¿o no? Sí. ¿O no? Sí, los doctores quieren que sean doctores, las enfermeras quieren que sean enfermeras. ¿O no? Sí. Sí, que los hijos nos sigan, a ver si nos alcanzan. Veneno para todos los que son veneno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 Hoy me entiendo, el que le gustaba ritmo, que nunca puedes que la vallera, yo quiero jugar en más de la gente, hoy me entiendo, con el ritmo es lo mismo, yo me entiendo y con el ritmo es lo mismo, yo me entiendo, con el ritmo es lo mismo, yo me entiendo